Bueno, se tomó por los tres magistrados, las dos magistradas y tu servidor en un consenso, en una reunión privada el día de hoy y en donde, bueno, tanto la magistrada Claudia Díaz de León como la magistrada Laura y tu servidor votamos. La votación se da dos a uno, la magistrada Laura vota en contra, ella vota a favor de ella, que está dentro de todo su derecho. Bueno, pues es una contienda democrática y como órganos jurisdiccionales tenemos la facultad de hacer este tipo de ejercicio. Sabemos de la capacidad y sobre todo de las ganas y el interés que tenemos por defender y proteger las instituciones. Y que se vuelva a pensar en un servidor, pues me da un gusto y un compromiso y una obligatoriedad para con el Tribunal Electoral de estar al frente de una institución tan prestigiada y obviamente seguir con las reglas que continuaron y que deja un legado fuerte la magistrada Claudia Díaz de León en donde también nos informó del trabajo que se hizo en su periodo y en el que pues da cuentas claras de todos y cada uno del trabajo que se hace. Pues sigue la, cambia de presidente, pero sabemos que la magistrada Claudia Díaz de León concluye su encargo el día 30 de septiembre. Por eso es el, su encargo de presidenta concluye el día de hoy pero los efectos surten, surten efectos hasta el día de mañana entonces hasta el día de mañana yo estaría ejerciendo hoy tomo protesta, pero hasta el día de mañana estaré ejerciendo mi función y haríamos la entrega y recepción que marca la ley y con todos los requisitos legales y de transparencia y obviamente con los, bajo los principios que nos rigen.